Y que banca y chabón 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 No volviste Buena porque no soy mexicano Y respiro mi bandera Sonido Fania Donde quiera Los guerreros oídos El perro Y la pana casi otra Mi compadre cola La media chica con el verano Chambaco de fredes Enchilados de salud Chachalaco Saludo para Machachiki Siempre Fania Los mejores videos de los Unidos De México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV